Jajajaja Muy alegre La tambora va a sonar Si venimos a este mundo Hay que disfrutar de él Dios mandó para gozarlo La cerveza y la mujer Si mañana yo me muero No se pongan a llorar Mejor me pasean con banda Por mi pueblito natal La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa En el mar existen peces Y en el cielo las estrellas En mi corazón existen Damas, música y botellas La mujer que a mi me gusta Siempre la tengo a mi lado Ya no se ni cuantas tengo Donde quiera me he paseado El dinero es pa' gastarlo No pa' tenerlo guardado Porque cuando uno se muere No se lleva ni un centavo La tambora va a sonar Vayan buscando pareja La vida hay que disfrutar Porque se va y no regresa No pa' tenerlo guardado No pa' tenerlo guardado Gracias.